Bien chicos, todos conocen las reglas, una pregunta a la vez, 30 segundos para responder, sin golpes, sin escupir y sin huevadas como de que esa talla de sostén usa a Whis. Pero esa sí me la sé. Tú y todos los pajeros, Josh. Bill, empiezas tú ya que él te retó. ¿Estás listo? Al ataque. Bien, acuerdo. ¿Cuál es el país donde ocurre Konosuba? Hablas en serio, Bill. ¿Acaso piensas que me quedé en el anime? No, porque la gente con camello no pesa más de 1500 kilos. Así que responde la maldita pregunta. El reino de Belser. ¿Cuál fue el primer beso de Kazuma? Fue Darkness en el volumen 12. ¿En qué clase de aventurero es dos? Sabe cualquier idiota que es un caballero de Agón. Dime tres demonios que no sean Vanir. Maxwell, el Nexchit, Huchost. Aparte de agua, ¿qué otras deidades hay en Konosuba? Eris, Wolbach, Regina, Amaterasu, Senarit. ¿Cuál fue el trabajo de Whis antes de hacer una liche? Y quiero una archimaga, la reina de hielo. ¿De qué color son las bregas de Megumin? ¿En el anime o la novela? La novela. Blanco. ¿Quién es el autor del manga de Konosuba? Pinto, Watari. ¿Qué pasa si Eris tiene relaciones carnales? Fin pasarse, Bill. No, la acepto. Perdería sus poderes y maldeciría a quien la profanó. Oigan, oigan. Yo tengo una muy buena, chicos. ¿Por qué Aqua no usa bragas? ¿Con qué otra obra comparte el universo Konosuba? Sentó a Winkaraishimaeshu y recinto. Necesita a Aqua para revivir a alguien. El 70% del cuerpo. ¿Cuándo se publicó la novela? El 1 de octubre de 2013. ¿Qué otra obra conoces que fue hecha por el autor de Konosuba? Kemono Michi. ¿Qué personaje principal del SPI no tiene spin-off protagónico? Darkness y Aqua. Dora. Dime dos animes que he hecho referencia a Kazuma. Kaemon y Yu-Gi-Oh. ¿Qué identidad secreta tiene Kazuma? El ladrón demascarado. ¿Cuántas veces murió Kazuma en la novela? Ha. 11. Atropellado, decapitado, cayó de un árbol, disuelto. Las chicas lo mataron, explotó, pisoteado hasta la muerte, comido vivo. Serena le salió el tiro por la culata. La calavera acá muerta lo encontró debajo del sigilo. Y le explotó un castillo encima. Oh, no, 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 espera. ¡Muy tarde! Hans, Hans de Loba y Silvia no ocurren la novela. ¡Ya perdiste! George, lo siento. Amigo, eso te pasa por zorra. ¡Ja! Te vale madres. ¡Perra!